Nos estamos listos para transformar nuestra realidad. ¿Quieres ser parte de este cambio? Cómo ellos van a plasmar, van a organizar proyectos, actividades para jóvenes sin saber qué es lo que necesitan, sin saber qué es lo que ellos quieren luchar por. 85 youth activists and leaders representing diverse cities, indigenous groups, civic committees and sexual diversities applied. Seven were selected. Creo que prácticamente inicia desde ahí. Me gustaba que me enseñaban a expresar, me gustaba que me enseñaban a planificar, a organizar, me gustaba el poder ayudar a otros. No sabría decir si es que hubiera terminado siquiera el colegio, si no hubiera conocido estas redes, hubiera estado en estos proyectos. Para mí eso es lo máximo, digamos, haberme empoderado. Ese ha sido el primer paso para que Plan pueda de cierta manera visibilizar a partir de su consejo de las necesidades y realidades que tiene la sociedad boliviana, sobre todo su sujeto activo, ¿no? Que son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y creo que brindar este espacio ha ayudado a abrir esos esquemas estructurales que serán bien definidos, ¿no? Y también creo que es una experiencia que ha expandido de cierta manera mis horizontes en cuanto a mis líneas de activismo. The Youth Advisory Council developed their own statute that shared many objectives and values with Clean Bolivia. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, porque si no somos nosotros los que iniciamos eso, nadie más va a hacer. No se tomaba en cuenta la juventud. O sea, habían políticas de protección, por ejemplo, o de una cierta cantidad de dinero que la trabajaban básicamente sin los jóvenes. Entonces, estas irregularidades nos abrieron los ojos a nosotros desde una edad temprana. Para que ellas no se queden en donde están y que no sean vulnerables a sus derechos y que puedan participar y incidir dentro de sus comunidades o municipios. Cuando este proyecto llega a mi municipio, empiezo a ver jóvenes hablando de temas que normalmente son tabús en una sociedad tan chiquita como la que es un pueblito. Entonces, se me hace genial que ahora como jóvenes podamos vernos como actores de cambio y ser los protagonistas para encontrar nuestra propia solución. La lucha que se acercaba más a mi corazón era trabajar por los derechos de las niñas, de las y los adolescentes. Y también reconocer su importancia en espacios de toma de decisiones. Creo que cada niña merece ver más allá de sus propias fronteras y no hay necesidad de que una sociedad le ponga su camino, sino que cada uno tiene que escoger su camino. Next month, we will launch a call for new members of the Youth Advisory Council in Bolivia to replace three or four current members. Yo creo que con el trabajo que vengo haciendo en el consejo, plan va a tener más en cuenta, digamos, a la comunidad LGBTI o a poblaciones vulnerables para crear o abrir nuevos proyectos y dar oportunidad a este sector. Con las personas que he conocido en el consejo y trabajando con el consejo, habemos jóvenes líderes capaces para poder trabajar mano a mano con cualquier organización. Porque no solamente ha sido el consejo de una región, no ha sido el consejo consultivo de la ciudad de La Paz, no ha sido el consejo consultivo de Santa Cruz o el consejo de Cochabamba, ha sido el consejo consultivo a nivel Bolivia del plan internacional, lo cual para trabajar con los proyectos que el plan desarrolla a nivel nacional nos ha sido de mucha utilidad. Tomando en cuenta que los jóvenes tienen esa inteligencia suficiente para poder participar, para dejar de lado al adultocentrismo y para poder encaminar no el futuro de nuestro país, no el futuro de un país, sino el presente de lo que es nuestra nación hoy en día. En un futuro, no sé, los jóvenes del consejo consultivo sean aquellos que estén creando las iniciativas de trabajo, que estén aportando al momento de realizar los programas de plan y que, bueno, no sean escuchados y puedan ver el resultado de cada uno de los aportes y no solo se quede una palabra. Y que las decisiones del consejo consultivo que se están tomando ahora en el futuro se puedan ver, que sean verídicas y que los jóvenes que vengan a futuro puedan también seguir el mismo procedimiento que nosotros y tal vez mejor y mejorar el procedimiento que nosotros estamos dejando como primer consejo consultivo. Really, you must realize that we, as young people, what we really want is to be heard and to participate in the important decisions. We don't want to be part of a speech. We want to show you just how capable we are.